Hay muchos comparativos que vamos a hacer, pero nunca el primer año de un gobierno se ven las obras. Se ven siempre el tercero, el cuarto, el quinto año, porque el primer año, el proceso de licitación y armar los pliegos, siempre se pierde. No es este gobierno en todo. Este año se va a ver el futuro, se va a ver la fortaleza de este gobierno, se va a ver este partido. Y este gobierno nos va a hacer las cosas diferentes, pensando en el juez y no en el partido político. Las dos obras que este gobierno licitó con Odebrecht, por ejemplo, el MOP, no ha licitado con Odebrecht obras. No ha licitado. El MOP no ha hecho ni una obra como Odebrecht, solamente el Metro, el Ministerio de Vivienda y el municipio de Panamá. Si hay un dólar o un centavo de coima en las obras de este gobierno, caiga quien tenga que caer. Eso tiene que pasar. Pero de lo que se ha dicho, no hay nada que tenga que ver del año 2014 en adelante en el periodo de Juan Carlos Varela. Sin embargo, si lo hay, que caiga el que tenga que caer. Eso es importante. Lo que sí te puedo decir es que los actos públicos que hizo este gobierno son actos públicos transparentes, en licitaciones públicas transparentes. Inclusive, en Colón hubo dos ofertas, en la línea del Metro hubo tres ofertas, se compitieron y se la ganó la empresa Odebrecht. Es una empresa que por sí construye bien. Lastimosamente está envuelta en este escándalo de corrupción. Ojalá llegue al final y se castigan a los culpables. ¿Qué es lo importante? Que si hay un dólar de comisiones en los contratos a por este gobierno, que le caiga el peso al que le tenga que caer. Hasta este momento dado, no hay ningún indicio de información de que del 2014 al 2016 hay un dólar dado a ningún funcionario panameño, producto de esos dos contratos. Pero si lo hay, que caiga el que tenga que caer.